Consejos para mejorar en Clash Royale parte 3 El consejo de hoy trata sobre el gigante eléctrico Para el cual necesitamos un total de 30 segundos Para que este lo acte en la torre No obstante, si a este le colocamos un caballero dorado En la parte de bien atrás, como bien podéis ver El tiempo que necesitamos para llegar hasta la torre Es muchísimo menor ya que se reduce a 20 segundos